Una señora está denunciando que fueron a agredirla, un asunto, un conflicto por un niño y unas cosas, ella cuenta la historia de lo que le está pasando. Miren la carita, que le miren la carita en el Mella 1, bazooka, Orlando Reyes con la noticia, dando en el blanco, veamos. Dígame, ¿quién fue quien fue que fue matar a usted a su casa? Francisco Rosa. ¿Y por qué fue lo que pasó? No, yo tengo un nietecito, él lo agarró por el percuso, y yo lo fui a quitar, y él me dio una galleta, y después él me desgranó la casa, tengo todo bañado. ¿Dónde fue esto? En el Mella 1, en Cienfuegos. ¿Usted me dice que hay penetró dentro de la casa y le abarató todo? Claro, él me tumbó la puerta, me tumbó la puerta. ¿Y ahora la está amenazando, usted me dice? Sí, la hija miembro, como tanto, mora, y esta mañana estaba mala de la azúcar. ¿Y la agarró a ella también? Sí, y después se me vino otro muchacho y también entró, me apartaron, cayó. ¿Usted teme que le haga algo peor a usted? Pues claro que temo, claro. ¿Eso que sale en el video fue que le rompió todo eso a ustedes? Sí. La mamá de ese muchachillo sumó como dos hermanas, pero hizo eso. Y entonces el hijo mío no sabía nada de eso. Cuando el hijo mío subía, él lo agarró y le cayó a trompa. ¿Al hijo suyo también? Sí, que lo iba a matar y que lo iba a matar. Ok. ¿Esa persona tiene problemas mentales o usa vicio? Yo no sé por qué ese muchachito nunca, ese muchachito se ha creado entre uno y nunca había intentado conmigo, incluso ella estaba en familia mía. Ok. Bueno, pues está bien, ya la denuncia está hecha. ¿En qué sitio es en fuego fue? En media uno, casa, casi el 55. Ok. ¿Repita mi nombre suyo? Celia Cruz Rodríguez Melo. Pues muchas gracias. Está bien, se me cuida, está bien. Vamos a Puerto Plata. Corracción en un árbol que le...